Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2. Mi gente, ya se acerca la fecha, la tan esperada fecha de lanzamiento Jantys Wild, la última expansión confirmada de Guild Wars 2, que saldrá el día 20 de agosto. ¿Habéis comprado ya la expansión? ¿Qué ediciones habéis comprado? Comentarme, comentarme, tenéis ganitas. Bien, este fin de semana ha habido un evento de beta para probar las nuevas armas que tenemos disponibles en tierra. Bueno, no son nuevas armas porque las armas ya existían en el juego, pero han cambiado la modalidad. Han pasado a ser armas acuáticas a ser armas terrestres y hemos podido este fin de semana disfrutar de algunas de ellas. ¿Qué ha pasado? Que yo he estado fuera de mi casa y es que la vida adulta últimamente no me permite hacer nada más que trabajar. Casa, trabajar, casa, trabajar, casa y en fin. Entonces ni he visto las últimas noticias del housing. Bueno, más que noticias ha sido una entrevista que realizaron en la net a grandes empresas, grandes compañías de revistas de videojuegos, ¿vale? Y nos han ido revelando nuevas cositas y aparte los teasers, o sea, los teasers de las nuevas armas que vamos a tener disponibles. Tampoco he visto nada, es que no he visto nada, es que ni siquiera he visto cosas de Dragon Age, gente. Ni siquiera he visto las últimas noticias de Dragon Age. Es que ya te digo yo que es que la vida no me daba más, la vida no me daba más. Pero bueno, este vídeo nos atañe a que vamos a reaccionar a estas últimas novedades, a estos últimos posts. Porque os digo de verdad que es que no he visto nada, entonces como sé que me voy a llevar una sorpresa tan, tan, tan increíble, quería reaccionarlo aquí en directo con vosotros. Y para no perder la costumbre, perdón mi gente por no haber estado tan disponible. Pero bueno, poco a poco, poco a poco, porque con la salida de Yantis World vamos a volver más fuertes que nunca. Vamos a retomar el lore a saquísimo y nos vamos a preparar para todas las cosas que están por venir. Pero antes que nada, me gustaría saber vuestra opinión, si habéis probado el evento de la beta, qué os ha parecido, la información que conocemos del housing y demás. Por favor, déjamelo ustedes en la caja de comentarios de este vídeo. Y sin más dilación, vamos a ir a lo que nos atañe. Vamos a ver si reaccionamos a las últimas cositas que se conocen de Yantir World. Vamos para allá. Bueno, 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 bueno. Y como ya habéis podido probar muchos de vosotros este pasado 27, me parece que empezó 27 de junio, habéis podido probar la beta con las nuevas lanzas que tenemos disponibles en versión terrestre. Vamos a reaccionar primero a la última noticia con fecha 25 de junio del adelanto en exclusiva de las heredades con PC Gamer. Heredades, heredades, las esperadas heredades, esas nuevas instancias que vamos a tener disponibles en Yantir Wilds para poder, digamos, upgradear, va a ser más y mejor que el hogar que tenemos disponibles ahora en Guild Wars 2 y tiene muy, 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 muy buena pinta, ¿vale? Las heredades son una evolución importante de los hogares que ya conocen bien los jugadores, como estaba diciendo. Aunque no van a sustituirlos, ya que estos últimos seguirán estando disponibles, las heredades ofrecerán una experiencia mejorada que os permitirá personalizar y mejorar vuestro refugio en el juego. Los objetos que antes se recolectaban en los hogares se pueden integrar sin problema en las nuevas heredades para que todo siga resultando igual de familiar a los jugadores. Los jugadores se sentirán más como en casa gracias a múltiples actividades que estarán disponibles como nodos que cosechar, plantas que regar, zonas en las que pescar, nadar y árboles que talar, gatos que estará a lo suyo y mucho más. Todo dentro de los confines de su heredad. Tía. Me gusta mucho la temática, o sea, de verdad, no sé si lo he dicho reaccionando en comentarios anteriores y demás, o sea, comentarios no, a el trailer anterior y demás, pero esta temática así rollo medio vikinga, nórdica, en plan en llanuras ocres, así como medio selva amazónica, ese mix, ¿vale? Me encanta. Y bueno, yo es que soy una fanática de las construcciones jóticas, de las vidrieras coloridas, en fin. Soy una loca. Y me gusta muchísimo. Una de las cosas que siempre me ha enamorado de, por ejemplo, las llanuras escalonianas son sus tonos ocres. Toda esa zona me parece impresionante y la verdad es que tiene una pinta... ¡Trimendo! 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 Pero bueno. Continuemos la personalización en la base de las heredades. Los jugadores podrán crear un espacio, darle aspecto que más le justen las decoraciones, tanto nuevas como ya existentes, se podrán fabricar con la nueva disciplina de artesanía. Vale, para la escribanía eso ya se sabía, tanto para el hogar como para las salas del clan. Bueno, en el hogar no, más bien para las salas del clan necesitábamos esa profesión. Que era antes al principio, hiper, ultra, mega, carísima y ahora ya no tanto. Pero bueno, vamos a ver más detalles en la vista exclusiva de PC Gamer. Vale, ahora vemos el vídeo. Sin realizar, bueno, sin realizar la compra, papá, papá, papá. Vamos a ver el vídeo, vamos a ver el vídeo, vamos allá. Como bien sabéis, primero vemos el vídeo del tirón y luego vamos poquito a poquito reaccionando, ¿vale? Son ocho minutos de vídeo. ¡Wow! El más largo hasta el momento, a ver qué tal se escucha. Y luego damos un rápido vistacito al tema de las lanzas. A ver, vamos a ver. I'm Phil from PC Gamer, and this is an exclusive look at Homestead, the new player housing feature arriving in Guild Wars 2's next expansion, Janthea Wilds. ArenaNet calls Homestead the most player-friendly housing system in MMOs. Your home will exist as its own instance rather than being one of a limited number of plots in a larger district. So unlike a game like Final Fantasy XIV, you won't get the same neighbourhood feel. But the benefits should be pretty obvious. You don't have to enter a lottery to claim your land, and there's no chance of getting evicted if you don't regularly log into the game. Instead, you just get access to your homestead naturally during the campaign. ArenaNet didn't go into too much detail about the story of the new expansion, but your new home is related to its new faction, the Lowland Kodan. The aesthetic reflects their cosy cabin vibe. So obviously the main draw with a player housing system is decoration, the ability to customise your space. But there are a couple of neat features built into the homestead. First off, they act as a sort of showroom for your in-game collection of skins and cosmetics. For this playtest, ArenaNet provided me with a preview account full of characters, all of them named after members of the PC Gamer team. Here they are now, just hanging out. In fact, any ult that you leave in the homestead will appear when you visit with another character. Up to 30 can sit around at a time. There's even a little cave over here with a bunch more of them. What? The mounts are here too. You can find them resting over by the stables, meaning you at last have a way to enjoy the fancy jackal skin that you got. Because let's be honest, how often are you actually using it in the game? And you can pet the mounts. It's pretty cute. If you hop on a mount, it leaves your stable. Even if an ult was sitting on it. And if we head over here behind the lumber mill and over to the pier, here's your skiff. It's a small touch. Oh, dear! Having a home for your mounts and vehicles is a nice shorthand for cementing this as your own personal space. Okay, the fun little aesthetic touch is good, but one of my first questions when ArenaNet was explaining the homestead system was about resource nodes. You see, Guild Wars 2 characters already have a little personal space for themselves. It's based in their starter cities, called a home instance. There's probably a bunch of players that have totally forgotten these even exist. But for some of us, it's a daily ritual to visit and gather materials from any resource nodes we've unlocked or purchased. All of those resources are also available in your homestead. as are any of the cats you've discovered around the world that are persuaded to come in with you. All of it is a little bit close to the nodes. There's also a neat little new option that should make the gathering ritual a little less onerous. If we head over to this box, there's just an auto-collect button and it instantly completes any nodes that you've unlocked. This function won't be available when Jamf Airwars launches, ArenaNet plans to add it during one of the quarterly updates following the expansion's release. But even in the short term, the resource nodes here are much more efficient than in some of the home instances. By which I mean the grove. Over in this building, you will find the crafting bench that lets you create new decorations to customise your homestead. It's a completely separate system from the scribing profession used to decorate guild halls. But the benefit of that is it's going to be a lot cheaper to craft items. You will need to convert some of your materials into a new homestead crafting resource and then combine it with some other resources to add that decoration to your library. I should say here, this is an early development build I'm playing, so there are a bunch of placeholder icons and text throughout the build. Don't worry if you see a little digging sign. Homestead crafting won't be tied to crafting XP at all. Instead, you'll unlock more advanced levels through the mastery system. Vamos que las ciudades principales se van a quedar completamente desiertas, vaya. 300 ojitos. Hostia, que nivel de detalle, ¿no? Bueno, señores, Arenanet se va a forrar con esto, loco. You'll know it's currently pretty basic. You grab a decoration, place it on the map, maybe spin it around a bit. Really, that's it. For Homesteads, the entire decoration system has had a pretty major overhaul. Y está claro que no he's gradeado el sistema de decoración. O sea, ha mostrado la comparativa de cómo puedes decorar en la Hill Hall a cómo puedes decorar aquí en una heredad. O sea, que realmente ya no es aparte de las decoraciones que tengas, sino las estructuras que puedes crear auténticas maravillas. Decoraciones que pueden ser movidas en la tierra, o en el aire, o en cada uno. Disculpen, el rato quería salir. Wow, esto va a dar una cantidad. O sea, esto va a dar un juego tremendo. Bueno, pues ya sabemos lo que vamos a hacer, ¿no? A veces, aparte del Fashion World, el World de las heredades a partir de ahora. A mí me pasa, o sea, quiero decir, yo tampoco soy tan imaginativa como para crear un hogar de esta manera. Pero desde luego, para las personas que tenéis una mente privilegiada para estas cosas, va a ser maravilloso. Porque ya no solamente lo que es la heredad, ¿no? O sea, lo que es la estancia que nos dan, ¿vale? Sino además, todos los alrededores. Hay muchísimo espacio. Bueno, pues de momento, un hall de la fama. Un hall de las legendarias. Un hall de... eso seguro. ¡Qué guapo! Sí, sí. Total, total. Coincido totalmente con lo que dice. Tío, el Enel lo está haciendo súper bien. O sea, de verdad, están tomando un rumbo maravilloso. Lo de las mascotas, bueno, lo de las monturas y las halters... Y eso de recoger automáticamente primero es que tienen muchísimos puntos súper buenos, loco. O sea, tengo que decir, honestamente, tengo que decir que, bueno, varios puntos, ¿vale? No lo vamos a ver todo de nuevo y lo vamos a analizar porque es mucha información. No quiero que me quede un vídeo excesivamente largo. Pero hay varias cosas que sí que me gustaría comentar, ¿vale? Como jugadora también que he sido de Final Fantasy XIV, bueno, y soy actualmente, ahora que ha salido la nueva expansión, voy a volver. Pero es verdad que una de las cosas principales que veo mal, en mi opinión, ¿vale? No me atacéis, por favor, solo es una opinión. Es que para poder conseguir una vivienda, primero tienes que literalmente darte de hostias y invertir muchísimo dinero para poder conseguir la vivienda. Luego que, o sea, va a cuestión de lotería, ¿vale? O sea, que encuentres primero un spot que esté libre. Luego meterte en la lotería y luego tener la suerte de que entre todos los que participáis te toque, ¿vale? Más luego la inversión de dinero que supone. Que sí, que en Final Fantasy conseguir los guiles no es excesivamente costoso, ¿vale? Ok, pero ya simplemente lo que es el factor suerte, para personas como yo, que somos unas desgraciadas, nos cuesta muchísimo conseguir eso y no he podido conseguir nunca una vivienda. Y luego aparte, si estás X tiempo desconectado, te la acaban quitando. Cosa que es lo X con normal, ¿vale? Para darle otra oportunidad a otros jugadores. Pero aquí no. Primero, es totalmente gratuito conseguirlo. Segundo, que no tiene que ser una cuestión de suerte, ¿vale? Aparte de que es gratis, es tuya. O sea, quiero decir, no tienes que pelearte con otros jugadores ni que sea una cuestión de azar puramente, ¿vale? Para poder conseguir esto. Tercero, la cantidad de espacio que tiene. Porque es verdad que sí que en Final Fantasy tienes unas parcelas que dependiendo del tamaño, pues puedes meter una u otra casa. Pero normalmente, claro, estás más limitado con las cosas que tienes alrededor. Sí, vale, la sensación de estar en un vecindario es como distinta, ¿no? A algunos les gustará más, a otros les gustará menos. Pero esto sencillamente, que tú tengas la libertad y un espacio súper amplio para poder, con tantísimas construcciones y tantísimas decoraciones, hacer lo que tú quieras, ¿vale? Es maravilloso. Y luego que otros puedan visitarlo, ¿no? O sea, ahí quiero decir, está genial. Creo que gana muchos puntos en comparación al housing del Final Fantasy. Son distintos, ¿vale? Honestamente, creo que son distintos. Por lo tanto, no cabe a comparativa. Pero si nos ponemos a comparar entre ciertos puntos, como por ejemplo, el dinero, cómo lo consigues, el tiempo que lo mantienes y demás, creo, sin duda, que a día de hoy, honestamente, y en mi humilde opinión, este housing va a arrasar. Más que nada por la libertad que tienes. Que sí, que Final Fantasy también tiene mucha libertad, pero ya depende muchas veces de mods, ¿vale? Pero aquí, no. O sea, ya de por sí la base, como hemos visto, que simplemente con las estructuras que están disponibles, que podemos... Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Las carreras de los escarabajos que se han creado pistas auténticas, maravillas, en salas de clanes que se han creado... Bueno, lo nunca he visto. Pero es que ahora es como por 50, ¿sabéis? Entonces creo que va a ser mil veces mejor, en mi humilde opinión, que el Final Fantasy, ¿vale? Y más que nada que te lo permite sin utilizar los mods. En segundo lugar, me gusta el hecho de que los nodos... Bueno, el hecho de que puedas meter aquí todas las mascotas y tal, también me parece un puntazo. No es algo que, bueno, que digas tú, ¡Wow! Pero está bien, al menos para mí. El tema de... Bueno, el barquito también me parece interesante. Ah, otra cosa. Te dan una cuenta, te puedes crear el personaje que te dé la gana con todo y te creas un puto char, ¿en serio? ¿De verdad? En fin, bueno, ya está. Obviamente se nota la mejoría en cuanto al tema de los hogares, pero sin duda. Que tengas los nodos, tanto por un lado los de agricultura, por otro los de minería, por otro los de tal y tal, todos juntos, me parece un punto hiperpositivo, tío. Hiperpositivo. Primero porque, al fin y al cabo, el hogar, si tienes todos los nodos y lo tienes medianamente equipado, supone un farmeo diario interesante, ¿vale? Y si los tienes todos juntitos y además tienes las herramientas estas de las boxes esas que lo puedes recoger todo a la vez, es ya las Storebox. Me parece maravilloso. Maravilloso. O sea, es pim, 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 pim. ¡Hala! A correr. Esto no deja de añadir horas de juego adicional a Guild Wars 2. O sea, esto no deja de simplemente con esto, con esta instancia, con las herramientas de edición de aumentar tamaño, girar no sé qué, tal cual, todo esto, con todo esto, lo que hace básicamente es añadir más horas de juego y que gente maravillosa, con una mente poderosísima y con una destreza urbanística y arquitectónica estupenda, o sea, es que me parece maravilloso. Arenaed lo está haciendo súper bien. O sea, igual que llevaba mucho tiempo de ajustado con Arenaed, me parece que lo está haciendo de putísima madre. O sea, estoy muy contenta con lo que está por venir con John Day Wilds. Honestamente. Ya, si me enseñas más lore de los Mursad y... Bueno, ya, es que, o sea, en fin. Eso de que, según he entendido, ganes más experiencia estando aquí y además necesites menos recursos está súper bien. Ahora bien, las ciudades se van a quedar totalmente desiertas, salvo para nuevos jugadores o gente que no tenga esta expansión todavía. Pero bueno, ¿y qué más deciros? Que me parece una herramienta buenísima, honestamente. O sea, es que mirar las construcciones que se pueden crear simplemente con... Pues eso, con... Es que, no sé, me parece maravilloso. Honestamente, me parece una pasada. Que yo soy una desgracía y yo no sé hacer cosas así. Totalmente. Pero bueno, oye, ya está. Con dinero, paciencia y amor se consiguen muchas cosas. Bueno, y que el tema de que puedas exponer los objetos que tú quieras como las legendarias, ya sean armas, armaduras, en fin, o sea, una locura. Y lo de las altas, otra locura. Es maravilloso. Maravilloso. Me encanta. Bueno, es que la casa me parece preciosa. Una cabañita idílica. Totalmente. Además, es eso, es que llevamos la comunidad muchísimo tiempo pidiendo los housing y que Arenal nos haya escuchado y nos esté dando todo esto, tremendo. Obviamente no vamos a tener algo como Starbuck Valley, pero bueno, oye, está súper bien y que se pueden crear muchísimas cosas. Es que, ¿habéis visto el pedazo de espacio que tenemos? Es que, me vuela la cabeza, me vuela la cabeza. Me encanta, me encanta. ¿Qué os parece a vosotros? Dejadme en la caja de comentarios. De verdad me muero por saber vuestra opinión porque esto es wonderful, Estoy súper contentísima. Me encanta, me encanta. Pero bueno, vamos a reaccionar a las lancitas a ver qué tal han salido esos teasers y qué información tenemos. Vamos para allá. Bueno, con fecha 6 de junio. Hace un mes, Marina, por el amor de Dios. ¿Qué coño haces con tu vida, loca? Bueno, en fin, las tres primeras clases que se anunciaron con la nueva punta de lanza fueron el guardián, el guardabozco y el nigromante. Pesada, media y ligera. A ver, vamos a bajarlo un poquito porque siempre sabemos que se sube mucho el volumen. Un minuto 37, not bad. A ver qué tal. Lanzados manos, vista previa, nueva arma. El guardián, el nigromante y el guardabozco. ¿Lanceros del sol? Guau, qué guapada, ¿no? Resistencia. Tío, y no he podido probar la vegeta. El nigromante. Arranco. Pobre chumbo. El lecho de huele. El sabueso de lecho, no, por Dios. doble salto. Doble salto. Invisibilidad, guau. Me gusta, me gusta, me han gustado, me han gustado. A ver, o sea, de todos los que me han gustado, honestamente, lo que son las animaciones, el guardián. Pero qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Qué pasote. Guau. Al contrario que los Kodan que se sentaron en los picos escalofriantes, los Kodas de Yantir dejaron hace mucho tiempo de adorar a Koda. En vez de eso empezaron a adorar a la naturaleza que los rodeaba para que ésta guiara su relación con el mundo, incluyendo el sol y todos los beneficios que los seres vivos reciben de él. O sea, que es una clase support. Ciertos luchadores de lanza miran al sol para inspirarse para la batalla. Los lanceros del sol. Para ayudar a sus aliados a iluminarles el camino. Los guardianes han aprendido de estos Kodan a manejar la lanza de una manera muy similar, por lo que la mayoría se centra en apoyar a sus aliados y en debilitar a sus enemigos. ¡Esta es mi mierda! Algunas de estas habilidades se pueden usar para ofrecer apoyo desde una distancia segura. Su verdadero potencial se encuentra en primera línea cuando el guardián lucha junto a sus aliados. Al cumplir ciertas condiciones, ciertas habilidades de lanza pueden provocar que el siguiente ataque de lanza se ilumine, lo cual lo fortalece o le otorga fetos adicionales. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Me gusta! ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! El guardabosque se vuelve sigiloso con la lanza. Los guardabosques con lanza destacan a la hora de cazar a sus presas. Debilitan a su objetivo, atacan a distancia y después lo rematan con un ataque sorpresa cuerpo a cuerpo. Volveremos con los ataques más fuertes por la espalda y por el flanco. Las habilidades de lanza del guardabosque incluyen un nuevo tipo de ataque automático que también emplearán a otras profesiones con la lanza. Cadena de básicos. Cuando estéis lejos de vuestros objetivos le arrojaréis la lanza pero os acercáis lo suficiente pasaréis a realizar una cadena de ataques cuerpo a cuerpo. ¡Nice! Modo bimodal os ayudará a mantener siempre la presión. Ok. Vale. El sigilo mejora las habilidades de 2 al 5 del guardabosque. ¡Hostia! ¡Wow! Los guardabosques podrán usar su lanza para entrar y salir a la distancia de combate cuerpo a cuerpo y debilitar a su presa poco a poco. ¡Wow! 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 ¡Me encanta! El nigromante usa la lanza a corta distancia Se usa arma cuerpo a cuerpo de daño de potencia LOL Con cierta movilidad y un buen voltecín para usar estallido gracias a sus reinicios de recarga Interesante Muchas de las habilidades de lanza crean esquirlas de alma Claro, estas, ¿no? Objetos que roban vida y se comportan de manera similar a los venenos del ladrón Aunque estas solas se consumen al usar la segunda habilidad de la lanza esto le permite acumular la constante hasta máximo de 6 esquirlas ¡Wow! Un mago de pegatinas Interesante ¡Wow! ¡Wow! ¡Brutal! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Me encanta! Por el momento lo que es en estética y por lo que a mí me aporta y que a mí me gusta sin duda sin duda el guardián De momento, ¿eh? De momento Pero el guardabosca también me está súper bien Pero no es mi modo de juego 13 de junio Guerrero, ladrón e ingeniero A ver Peggy 12 Peggy 12 Eso, gracias A ver Tengo ganas de ver el ladrón ¡Wow! Coño Un señuelo No es malo A ver este Hostia No me esperaba Eso de un ingeniero ¿verdad? Bueno No han estado mal No han estado mal Un poco O sea, a ver Un poco más flojos que el principio Porque el principio No veas O sea Las tres primeras clases que se anunciaron No me veas Potentísima Pero bueno No ha estado mal Me quedo sin duda Con el ladrón De estas tres La lanza del guerrero Daño a distancia Totalmente O sea, lanza A distancia O sea, más en plan Jabalina La lanza del guerrero Será un arma basada En la potencia Que se inspirará En las técnicas antiguas De los lanceros del sol Ah, mira Y será capaz de golpear A varios oponentes a distancia Aunque con la mayoría De estas habilidades Se puede atacar enemigos lejanos Algunas son más efectivas Si se usan Contra objetos cercanos Objetivos cercanos Para los oponentes Se lo piensen dos veces Antes de intentar luchar Cuerpo a cuerpo Vale Lanza mutilante Wow Arranco Bueno, sin más Un poco flojo el guerrero Yo creo Ataques en cadena De la lanza del ladrón Y un arma híbrida De combate Cuerpo a cuerpo Que puede usar los perfiles Tanto de potencia Como de daño a condición Vale Un poco en un viejo sistema De Guild Wars original Que seguramente conocerán bien Aquellos que jugaron Con la profesión asesino Empecemos Habilidades de la segunda Y tercera casilla Comparte ciencias características Ajá 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 Ah, mira Interesante O sea, simplemente es que Conforme rematas los combos Se van añadiendo O sea, van cambiando El ataque principal Para comenzar la cadena De nuevo Guay Y lo del ataque sigiloso En plan El señuelo ese Me parece súper interesante Picadura de mantis Habilidad de remate Araña descendente No me gusta eso Pero bueno Para aquellos que soy Seguidores de la saga De Guild Wars original Tiene buena pinta El ingeniero Me ha llamado mucho la atención O sea, conste que El tema de ir montando Como las piezas De la lanza Para luego No es súper lanza Y lanzarla Para la redundancia Me parece interesante Interesante ¿Cómo usar la lanza Para dominar el campo de batalla A base de acertar a los enemigos? Se basa en cuerpo a cuerpo Con un daño de tipo híbrido Ajá Interesante Para rayos Ah Ok, interesante Hasta el momento Honestamente El guardián Es el que más me gusta Soy realista Es el que más me gusta Bueno El guardaboz Que también me gusta mucho Vale Y por último Y por último Hipnotizador Retornado Y elementalista A ver qué tal Peggy 12 Peggy 12 Sin duda Yo la beta Hubiera probado Antes que nada El guardián Uy Televisión de qué Bueno En fin Le doy a todo Me estoy nervioso Le doy a todo Me lo creo que tengo que dar A ver Retornado Hipnotizador Y elementalista Tengo muchas ganas De ver estos El elementalista Cuerpo a cuerpo Eso ¿Es provocación? Guau Elementalista Ojo Cuidado What? 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 F1 F2 F3 F4 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 Wow Wow Mmm Mmm Uff 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 Madre mía Qué potente vienen Los de armadura ligera ¿No? Parecen realmente hechiceros En plan con su círculo de invocación Cada uno con su elemento Los elementalistas con la naturaleza Los nigromantes con la muerte Y con los hipnotizadores con las ilusiones Wow Están fuertes, eh Los de armadura ligera Guau Qué lástima haberme perdido la beta, tío Oh, qué lástima Me hubiera Guau Lo que me hubiera encantado probar El elementalista Arr Qué lástima El elementalista El guardabosque Y el guardián Uff Es que además yo empecé jugando a Guild Wars 2 Con el elementalista De mi clase main Bueno, main La primera que me hice Luego ya el main El guardabosque no Pero, uff Tremendo La lanza le da claridad al hipnotizador Los hipnotizadores yantri Se fijan en la belleza de su entorno Para guiar sus lanzas Tras estudiar minuciosamente De diseños recurrentes Que se encuentran en la naturaleza Son capaces de elaborar su magia Siguiendo unos platones similares Cada patrón produce un efecto único Por lo que los hipnotizadores lanceros Pueden luchar de varias maneras distintas Entiendo Wow Visualmente Están todas muy bien El retornado también Es espectacular O sea Salvo el guerrero De armaduras pesadas El guerrero no me ha gustado nada El guardián el que más Pero el retornado está Tremendo Tremendo O sea Que un nuevo Vamos a obtener Una nueva bendición O un nuevo estado Claridad Vale Para fortalecer las habilidades Con ella Ok Esta arma requiere Medir bien las distancias Wow Wow La lanza del retornado Es una obra maestra De la destrucción Los retornados Que emplean la lanza En el campo de batalla Suelen decir Que les recuerda Al proceso de creación A través de la destrucción Con el poder oscuro De la niebla Recorren el campo de batalla Ejerciendo una presión constante Y debilitando a sus enemigos Condiciones Ahora vamos A ver más de cerca Cómo funciona esta Arma híbrida Especializada en las condiciones Claramente Está muy potente Muy muy potente Pero bueno Os dejaré la información Si queréis leerla Con más detalle Pero yo simplemente Insisto No quiero dejar un vídeo muy largo Simplemente quería ver los teasers Reaccionar Y ya está La lanza para el elementalista Grabando con potencia Tremendo 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 El elementalista Maneja la lanza Como un arma a distancia De daño o potencia Capaz de invocar Poderosas fuerzas elementales Como volcanes Torbellinos O tormentas eléctricas Tiene un par de habilidades Defensivas menores Pero se centra principalmente En infligir daño Y en el control de masas Oh CC a saco Su estilo de juego Es más bien tipo cañón de cristal Glass cannon O sea Mírame de lejos Pero no me toques Porque exploto solo ¿No? Básicamente Os convengo de lanzar Hechizos a distancia Que meteros en la refriega Para variar Elementalista Siendo elementalista Pero muy 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 potente Tremendo Y que lástima Haberme perdido La beta Me da mucha lástima Pero bueno Madre mía Pues la cosa pinta fuerte Para Yantir Gwael O sea La cosa pinta Potentísima Madre mía Que locura Por dios Que ganas tengo De que llegue ya el 20 de agosto Buah Tremendo Tremendo Unir vosotros ¿Qué tal lo habéis pasado en la beta? ¿Qué clase habéis probado? ¿Cuál os ha gustado más? Tanto estéticamente Como en la jugabilidad Contarme Contarme Quiero saber vuestra opinión Y no sé ¿Qué os está apareciendo la información? ¿Qué opináis? ¿Creéis que el housing Va a ser el mejor De todos los MMOs Hasta el momento? ¿Creéis que es mejor El Final Fantasy XIV? ¿Creéis que Yo No me matéis Pero lo lanzo Yo creo que hasta el momento Es el mejor housing Que se ha anunciado En cualquier MMO Por Un equilibrio en todo ¿Vale? Tanto la forma de conseguir la casa Como la forma de mantenerla Como la forma de decorarla Como la forma de acceder a ella Imitar a otros jugadores Es que me parece Sin duda Una opción Chapo Arenanet Chapo joder Lo estás haciendo de puta madre Pero bueno mi gente Estaremos Intentaré A partir de ahora Estar atenta A las próximas noticias Que van saliendo Ya voy a estar de vacaciones A finales de este mes En agosto no trabajo por las tardes En septiembre también tengo unos días En fin Estaremos dándole cañita A tope y chimo A todo lo nuevo Que va a estar por salir De Dilust 2 Pero ya sabéis Quiero saber vuestra opinión Dejarme en la caja de comentarios De este vídeo Y nada mi gente Nos vemos en el próximo vídeo Y directos Porque también está por salir Dragon Age Ya nos veremos Muchas gracias a todos Por estar por aquí Gracias por el apoyo Y por como siempre Preocuparos por mi estar ahí Y nada Nos vemos en el próximo Chao 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 chao